Muy bien, y ahora que usted ha respetado mi título de psicólogo social, me va mucho mejor. Me trata muy bien en Córdoba. Bueno, le decíamos licenciado, por eso lo correcto. No, no me licencia porque va a ser usurpación de títulos de honores y no corresponde. Bueno, tan importante este programa que la verdad nos ha sorprendido a todos la cantidad de gente que se ha notado, de chicos. Sí, ya tenemos en el corte de ayer a las 6 y media de la tarde aproximadamente, 76.000 visitas a argentina.gov.ar barra Servicio Cívico Voluntario, de los cuales 28.000 se han inscrito y una vez que hemos peinado la situación quedan casi 14.000 en firme. No quiere decir que el resto no vaya a estar, es que a lo mejor por un error de tipeo o por un campo que quedó sin llenar, ese otro cúmulo de los 28.000 los estamos revisando, vamos a tomar contacto con los chicos y las chicas para que nadie sienta que va a quedar afuera porque nadie va a quedar afuera. Digo, pero el cupo es mucho menor, hablaban de 1.200. Bueno, así es la realidad. Nosotros iniciamos este programa con una expectativa de poder completar los cupos que la logística y la infraestructura de gendarmería podía poner a disposición, que son 1.200 en 5 lugares de gendarmería y distribuidos por distintos lugares de la Argentina y un lugar que nos da cura brochero en La Matanza, Provincia de Buenos Aires, el señor obispo de La Matanza que solidariamente ha puesto de posición una sede. Estos 6 lugares tienen capacidad, límite, 1.200 vacantes. Cuando fuimos viendo, intuíamos que era necesario hacer este trabajo, pero no que íbamos a tener la respuesta inmediata que tuvimos. Salimos a buscar aquellos sectores donde están nuestros hijos de la sociedad más abandonados y dijeron, acá estamos. ¿Nos llamaron? Bueno, a ver qué van a hacer con nosotros. Así que la responsabilidad ahora es nuestra. Hemos hablado con la señora Ministra Patricia Bullrich y con el señor presidente Mauricio Macri, tuve el honor de presentarle el programa en Casa de Gobierno hace unos días atrás. Y me dijo, bueno, y Barberis, y el año que viene, ¿qué? Bueno, hemos hablado con la señora Ministra de llevar hasta 20.000 el cupo. ¿20.000 el cupo? Él me mira al presidente y me dice, no, Barberis, 100.000 lo vamos a poner en funcionamiento. Bueno, imagínense que yo entré en catarsia en ese mismo instante. En pánico. Claro, en pánico, pero bueno, es un pánico controlable, así que nos pusimos a trabajar rápidamente y ya sumamos a la Federación de Bomberos Voluntarios de la Argentina, que van a poner infraestructura desplegada en el territorio nacional para que tengamos por lo menos uno o dos lugares en cada provincia. Estamos terminando un acuerdo con los Boy Scout, que los vamos a sumar también. Y bueno, también estamos charlando con el Ministerio de Educación de la Nación, que ha puesto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica a disposición. Y vamos a ver si hay en contraturno con algunas capacidades ociosas de infraestructura educativa que podamos utilizar. La idea es, si el pueblo argentino decide que tiene que seguir el mismo gobierno, lo haremos nosotros. Y si no, vamos a dejar todo en condiciones como para que el próximo gobierno pueda llevar adelante esta iniciativa y nos vamos a poner a disposición para pasarle nuestra experiencia. Lo que esperamos es que, yo tengo profunda fe que vamos a seguir nosotros en el gobierno, pero si no fuese así, vamos a colaborar para que esto funcione. Porque fuimos a buscar a nuestros hijos más dolientes de la sociedad y no nos podemos dar el lujo de volver a defraudarlos. ¿Esto no es rentado? Llama la atención eso, ¿no? De que hay mucho interés por los chicos. Sí, pero no debe llamarle la atención. Nosotros hemos roto un código con nuestros hijos más abandonados y cuando les tocamos el timbre nosotros a ellos, siempre dicen acá estamos. No es llamativo que los chicos no vengan por plata. Los chicos vienen por futuro, los chicos vienen por dignidad, los chicos vienen porque quieren salir de la estigmatización. Mire, nosotros les decimos despreciativamente ni ni. Ni estudian ni trabajan. Y yo quiero una autocrítica de la sociedad y del Estado. Los ni ni somos nosotros, somos nosotros los que ni los hemos comprendido, ni los hemos abrazado, ni los hemos ayudado, ni hemos estado a la altura de nuestras responsabilidades. Entonces, saquemos los ni ni del medio. Y todos los que estén en desacuerdo con lo que estamos haciendo, no tironeemos de los chicos como Tupac Amaro. Son nuestros hijos más desamparados. Vayamos juntos a abrazarlos. Cada uno le pondrá su colorcito político, lo mirará de acá para allá, pero son nuestros hijos y los hemos abandonado. En ese sentido es que nosotros hemos pedido a la gendarmería que abra sus puertas y que vuelva a poner su corazón a disposición. La gendarmería en sus 81 años lleva programas de acción cívica y de extensión universitaria desde que tienen instituto universitario y hoy ayuda a más de 160 escuelas públicas en la Argentina. Uy, no se sabe. La gendarmería no lo hace para que se sepa. Lo hace porque está al lado de la sociedad. Son hijos de la sociedad. Muchos de los chicos que se han visto llamados a este programa es porque confían en la estructura de la gendarmería. No vamos a hacer una trampa con los chicos. No estamos buscando chicos para hacer una colimba encubierta. Estamos buscando chicos para tratar de salvar autocríticamente un abandono que tuvimos. Eso es lo que estamos buscando. Lo último, licenciado. Digo, perdón, lo último, Daniel. Comienza en pocos días más ya la primera etapa de este programa. El 1 de septiembre, bueno, el 25, dejamos de recibir solicitudes. Pero todos sigan anotándose porque los que no entren en este van a entrar en el próximo. En septiembre se pone en funcionamiento, hasta mediados de diciembre son 12 semanas. Cada grupo va a tener una clase semanal de 4 horas y van a tener cosas maravillosas. Los bomberos traen en cada una de las sedes todo un programa para desarrollar al chico que venga se va a ir de acá en el tema protección civil como un auxiliar de la protección civil. Va a saber cómo se arma un mapa de riesgo, un mapa de vulnerabilidades. Va a saber qué hacer cuando su localidad tenga una crisis de una calamidad. Va a estar al servicio de la sociedad. Vamos a tener en el INET unos ATM, aulas, talleres móviles, metal mecánica, arreglo de motores complejos, de motores de moto y de autos. Hay una hasta de gastronomía, hay de tecnologías inmersivas, que son las nuevas tecnologías donde los chicos van a empezar a imaginar de a poquito los trabajos que todavía no existen. O sea, le vamos a dar incentivos para que se definan, los vamos a acompañar en esos incentivos y los vamos a abrazar.